Aunque las fiestas patronales son en agosto, cada 5 de octubre la ciudad honra a su patrón. Por la mañana se celebró una misa solemne en honor a San Atilano, a la que acudió una amplia representación de la Corporación Municipal, así como cientos de vecinos. La ceremonia fue oficiada por el deán de la Catedral, don José María Gutiérrez, quien hizo un repaso por la vida de San Atilano, que nació en Tarazona hacia el año 850 y falleció en Zamora hacia el 916, siendo el primer obispo de esta ciudad castellano-leonesa. Parece que San Atilano era descendiente de familia noble y comenzó su vida religiosa muy pronto en un monasterio benedictino cercano a su localidad natal, para más tarde pasar a Sahagún. Tras ser ordenado sacerdote y en unión del monje San Froilán, comienza vida anacoreta en los montes leoneses. Su fama de santidad no tardó en crecer por toda la región y muchos fueron a oírlos predicar. Tal fue la fama que obtuvieron que les fue imposible seguir con su vida retirada y tuvieron que fundar un monasterio en Beseo, que llegó a contar con 300 miembros. La fama de los dos santos llegó a oídos del rey de Asturias, Alfonso III el Magno, que les otorgó licencia para construir monasterios en su reino. San Atilano fue prior en el monasterio de Santa María de Moreruela y San Froilán, Abad. Por su gran labor cristianizando las nuevas tierras y por la veneración que reciben por parte del pueblo, el rey decide elevar sus dignidades a las de obispo. San Froilán será obispo de León y San Atilano de Zamora. De los años de obispado de San Atilano solo quedan leyendas, sin que se pueda saber cuál fue su labor. Sus restos se conservan en Zamora, en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, donde son custodiados por la Real Cofradía de Caballeros Cubicularios de Zamora. Gracias. 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 Gracias.